La inseguridad a la vista de todos en el proyecto San Luis. Se mantiene la incertidumbre por los robos en apartamentos. Se solicita la instalación de alambres de púas en los muros que dividen el proyecto de los barrios. Mira, 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 mira. Mira esa acción, mira. Mira, 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 mira. Allá van. Ahora ya.